Un grupo de artistas bajo la coordinación de Jóver Charqueño ha encaminado esfuerzos en la transformación del distribuidor vial Benito Juárez en la capital potosina, esto para convertirlo en una galería de arte cuyo objetivo principal es embellecer el entorno y transformar los accesos principales de la zona metropolitana. El titular de la Secretaría de Cultura, Mario García Valdés, destacó las cualidades de los artistas en este vibrante proyecto y refrendó el apoyo que tiene el gobierno estatal para los artistas y creadores para promover su trabajo. La Galería Juárez ya comienza a tomar forma, destacando el monumental mural titulado Peyote Misterioso, creado por el artista urbano Bru Moss en colaboración con el equipo de Espinate.mx y asimismo se dio inicio al segundo mural a cargo de la talentosa artista Moon Venture. Hasta el momento quienes han participado en este proyecto son Jóver, Broom y Moon Venture de San Luis Potosí, Venus radicado en Alemania y próximamente se sumará el proyecto Soto de San Luis y Eli de Tamuín.